No parece tan peligroso ¡Oh no! ¡Henry! Jajajaja Eh... ¡Hola! Mola Coda cerrada En la cava, ¿eh? Mano, no necesito perder otro mirar en la cava ¿Un otro mirar? En la cava, nunca salen Ah, entonces esta es otra de tus chicas Sí, es, sí Esta cava está cerrada Es para evitar a Spelunkers de morir sin obtener las llaves de la oficina de forza ¿Para sentido? Aunque Debbie dice que los ha perdido hace tres años, así... Tal vez sus misterios están cerrados por bien ¡Ah, mierda! Sí, pero tal vez puedas encontrar otro para obtener tus cava Este es tan cerca de casa y conveniente, pero... Me gusta, ¿eh? Oh, desculpa, Hank ¿Eh? En el momento me mola mucho, eh? O sea, y además tiene un tono de humor muy irónico, no sé, me recuerda mucho a mí sinceramente Eh, perdón, un pequeño lagazo ahí ¿Te acuerdas? Me recuerda mucho a mí, muy irónico, en plan de... muy bromista también ¿Eh? ¿Y eso? ¡Ah! 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 Hay algo que yo... algo que alguien debería decirte sobre esta área ¿Qué es? ¿Qué es eso? Es... fuera... ¡Vale! ¡Vale! Pues había una persona, tú, que nos enfocaba con una linterna Vale, por la izquierda podría ser... no, está todo quitado De hecho, desde aquí es donde nos ha... nos ha observado ese señor misterioso, ¿verdad? Es verdad, linterna, gente Bueno, en verdad, ¿para qué, sabes? Se ve bien, la verdad De momento Ah, bueno, en la cueva sí, ahora sí es interesante, pero es que se veía bien o eso, creo yo Vale, un pequeño caminito por la izquierda Son todos barrancos, tío, pues para arriba, vamos a seguir para arriba Por esto, eh, la persona que... que perdió las llaves hace 3 años de la cueva, en fin, ¿sabes? Mira que tiene que hacer poco en este caso, ¿no? Pero bueno Uy, perdón ¿Se viene susto? No creo, no, esto es bueno de sustos No me peguéis susto, eh, muchas gracias, Angel... Uy, Galuhabel, bienvenido Semi-cruc, o sea, podéis suscribiros todos los que queráis, ¿vale? Con Twitch Prime tenéis una suscripción gratuita al mes Bonito Trece mesardos Señal... Qué susto Hostia, Henry, es que está fondón, tío, te has cargado la valla Se ha cargado la valla Se ha cargado la valla Es usted la alerta de la sub, sí, sí He desbloqueado el camino Vale, pues aquí hemos llegado, ¿no? Aquí tenemos el generador Ah, esto es para cagar El bate, vaya Pues la verdad que sí, en plan, tienes un puto bosque entero y tienes que ir al baño, ¿en serio? Y hice para mear, en plan, yo cagaba en todo el medio del bosque Mira, gente, esto es una anécdota personal, ¿vale? Eh... Pocas veces he cagado, ¿vale? Fuera de casa, en plan, en la calle y tal O sea, bueno, he cagado en la calle nunca, ¿vale? Pero bueno Eh... Tirando para mi casa hay una especie de campo y tal, ¿vale? Bastante tal Pues mira, me paré un día, madre mía, que bien me sintió, sinceramente Sí, sintió, no sé, se sentó de locos Te digo, una de las mayores experiencias de mi vida, cagar a la libre, en plan La de las mayores experiencias de mi vida, de la privacidad Me gusta todo lo mismo Uuuu Pues así se va a quedar Yo no puedo, soy demasiado especialito para esas cosas Tío, eh... No había literalmente nadie... No sé, me sentí muy bien, eh No, no coña Me sentí muy bien Ahí en medio de... En plan digo, joder, que digo, que libertad, tío Que libertad Poder aquí... A ver, no pasa nada la palabra cagar, ¿sabes? Poder cagar aquí en medio del campito, digo Naturaleza, pura y dura Hay una máquina... Una máquina de escribir ¿Alguien aquí o qué? Voy armado, chaval Soy Henry Hostias Aquí estoy dándole Aquí está el rotor Vale ¿Qué? Se han descargado todo, tío Ahí va... Bueno, por lo que faltaba Soltar Tío, pero Henry, vamos a ver Si no te han roto ellos La vas a romper tú Dejala tranquilamente Ahí está ¿Qué pueden hacer? Pues nada Carro, no lo haces ahí No va a venir aquí Horacio Ahora Perdón Igual es el tío del cañón Yo creo que... Le voy a decir digo este Un loco Voy a llamar a mi amigo Patty Que trabaja en la mesa en Cody Ellos mantienen una lista De todos Que ha estado oficialmente En y fuera de la cañón Desde... No lo sé... Para siempre Y... Vamos a ver si podemos Una lista de nombres No tenemos mucho Pero al menos Si algo más ocurre Podemos referirlo Y ver si algo ocurre Gracias Aquí no hay ningún tipo De registro Perdón Esta es Vaya No tenemos armas Hmm Día 2 Oh, qué bonito ¿Cuántos días serán, gente? Hmm Hmm Hostia Y claro, duermo aquí Con el cristal roto Nos entrará todo esto, ¿sabes? Nos entrará todo el free y tal Bueno ¿Me he quedado dormiendo Enfrente de esto? No, no I'm awake I'm awake I'm awake Our problem Sorry, our problem That storm knocked out the phone line I used to talk to the service Which means we're cut off I tried radioing out And that's not working either O sea, creo que yo vaya I don't really know why that would be the case Should I be worried? About what? We can't get help if we need it Oh, you're tough, Hank You don't seem like the guy Who likes to ask for help You're sure What I need you to do, though Is hike out to where the wire runs through Your area and report back if it's down Then I can track down a ranger To get someone on it Ok, I can do that Where is it? Remember that cave you hike through yesterday? Yeah, of course So you're gonna want to go back there Go through it and keep going straight to the north When you come out We'll do Thanks Hank Vale, pues tenemos que arreglar El esto, a ver It's Henry What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank But thanks rhymes with Hank No, it doesn't Thanks, thanks Sí, sí que rhyme Pero bueno A ver, te meto una cosa Sabe como nos llamamos y nos cambia el nombre porque le de la gana Eh, a ver No puedo hacer nada, solo cogerla Ah, le puedo llenar de agua Las vojillas ¿Hay agua? Aquí Un termo Tomad por culo Vamos a quedar ordenado Por si acaso Localizador Es que me han tirado hasta los libritos Qué poca Qué mal la gente Examinar Precioso, la verdad Precioso Tomad por culo ¿Dónde está la puerta? Allí Pues nos vamos Día número 2 A tope A ver, entre tú y yo tiene que ser bastante aburrido esto, eh O sea, no broma, tío Porque sí, los primeros días en plan Wow, todo un bosque que hay que explorar Tío, cuando lleves una semana Te vas a conocer todo esto, ¿sabes? Va a decir, pues, pues Qué mierda, ¿no? No hay nada Tal y cual, o sea Un poco estrenito Pero esto, ¿quién creéis que ha sido la persona que nos ha roto todo esto? A ver, yo creo Y en este caso le he dicho Que creo que Creo que era el hombre ese misterioso Me ha puesto algo aquí, ¿verdad? Ah, para pasar por encima Creo que ha sido el hombre misterioso ese Pero el hecho de que ¿Era para allí? ¿Dónde está el bate, tío? Sí, a ver si encuentro el bate Vale, el bate está por aquí Tenemos que volver a la cueva La cueva estaba por este lugarcito Vamos a mirar ¿Hay abejas, no? Creo que sí A ver Vamos a mirar el mapa Vale, tenemos que ir No tenemos que ir Vale Vale, nos ha dicho que pasemos a la cueva Vale, es esa cueva 452 Tenemos que ir hacia el norte en principio, ¿no? Sí, claro, tenemos que venir por aquí Vale, sí Lo he dicho que Yo creo que ha sido la... El hombre ese Porque, hostia, estaba por delante de nosotros, ¿sabes? No creo que hayan sido las dos muchachas más que nada Porque las muchachas han tirado para el lado contrario O sea, ahí hemos salido antes que ellas, ¿sabes? A Thunder Canyon Al... El... El... Cañón del trueno Voy a tope, chaval Soy Henry, voy a tope Sí Sí Y si yo estuviera aquí en el bosque Al principio me daría un poco vergüenza Pero luego ya pegaría voces en el bosque, tío En plan de... No sé, para desquitarme, ¿sabes? Que no soy yo mucho de pegar voces Pero ya que puedes, ¿sabes? ¿Por qué no? Parkour Voy volando, ¿eh? No me estrenaría que me cogieran de... O sea, para la película de Marvel Como Rayo McQueen Haciendo de flash A tope, chaval A tope Lo he dicho, yo creo que ha sido el hombre ese O sea, eso de que nos apunte y luego se vaya... Ya estamos aquí en la cueva Eh, neblina ¿Esto? Es, en realidad, es bastante frío aquí Rápido eso Rápido eso Worms up rápido Los morones son frío y frío, ¿no? Sí Sí, sí ¿Qué te haces ahí? Quiero decir, ¿qué es la vida? Solo... Había mucho tiempo con Julia Oh, entonces tienes alguien ahí Bueno... Pero... estás tomando un poco de descanso O... Estamos... Ah... Mira, estoy desculpa ¿Puedes mantener esa pensión? Uh, claro Solo voy a seguir Hiciendo y esperando que se acerque Hmm... Claro que realmente no... ¿Qué? No creo que así ¿Por qué? ¿Tú? ¿Qué? Ok, bien No, no creo que tiene ninguna idea Estoy absolutamente segura ¿Qué cojones con quien está hablando? ¿Tú? Estaba hablando con alguien Nos hemos quedado escuchando Hey, sorry about that Anyway... Uh... Julia, girlfriend? Ex? Sorry, I... I don't mean to pry ¿Qué hacemos? Eh... ¿Qué hacemos, gente? Hablamos sobre la llamada o sobre Julia? Ah, bueno, hemos tardado mucho Hay que hacerlo en un momento Uh, es verdad No tenemos... Uh, qué guay O sea, no tenemos por qué contestarle, gente Y quedarle ahí en plan haciendo el vacío Lamento a nivel de tal me gusta su voz, sinceramente La voz de... Delilah Delilah La verdad Te digo... Es una mirada cueva, eh Pero bueno Vale, y aquí hacia el norte Ah, nos ha dicho antes Pues hacia allá A ver, nos pone por aquí algo Ah, bueno, si no... Es el camino rojo, ¿verdad? O el camino rojo es lo que hemos... No, el camino rojo no es El camino rojo es lo que hemos visto nosotros Os pa'lante que voy, la verdad Hmm, no sé, parece bastante guay, pero... Dice que no sepa que le has contestado Así se pensará que no has escuchado Ya Es que no sé, realmente no sé de qué hacer Porque... Voy con todos los arbustos Pues despejamos Soy como Tarzán, chaval Voy despacito, ¿vale? ¿Qué es eso? Ah, eso es para... Subir por ahí con una cuerda No sé, vamos para abajo No sé, bastante raro O sea, se ha prestado hablar con alguien Más niebla Y en plan como un poco preocupada, ¿sabes? Delilah 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 Cuanta niebla, ¿verdad? Aquí, de repente Vamos a ver la brújula Perdón Hacia el norte o hacia allá Vale Pero los controles son malísimos, eh, te digo El mapa sí a la M está adecuado Pero bueno, para correr es a la R, tío De hecho, le doy a la R una vez y ya corro lo que quiera Me pongo en modo correr Eh, ¿qué es esto? Bueno, pone... Aquí Ah, tenemos que seguir el cablecito este Porque parece ser que se ha cortado o algo Y por eso no hay comunicaciones Eh, sé que es para aquí atrás Pero he visto aquí algo, vamos a ver esto Oh, otra letrina Vale, vamos a ver qué pone aquí Viejo Soushón Voy camino del viejo Soushón Donde los pájaros y las abejas no me conocen Donde el hombre y la guerra no existen Ni hay mujeres con las que perder la cabeza Uy, bueno Ah, que es una canción Letra del viejo Soushón Voy camino al bosque Un lugar donde no hay obligaciones No he editado libros Bla, bla, bla Bueno, si es una persona que está un poco como el puto culo, ¿no? Está más amargada Pues ahí se queda ¿Cómo se tira? Hala, está un puto culo Bueno, seguimos nuestro caminito Tenemos que ir por aquí, ¿vale? Tenemos que seguir los cables electrificados O sea, los cables de alta tensión Me choco En verdad puedo delinear rectas Me veis siguiendo los cables como un tonto, tío Pero esta gente, hablando de un poco de lo de antes ¿Vosotros habéis hecho... ¿Habéis cagado en el campo, tío? Yo creo que dos veces Qué raro eso de allí Vale, me imagino que tengo que seguir hacia allí, ¿no? ¿Cómo subo hacia allí, tío? ¿Cómo subo por aquí? A ver Me he confundido Es por abajo Por aquí no, por aquí Yo tres veces No por suerte, porque no es nada malo De hecho, antiguamente la gente se limpiaba con... ...hojas y piedras, tío No sé O ahora vais ese culo finito Ay, no, no Cagar en el campo no, caramelo No, tengo que estar en una taza de oro para cagar ¿Eh? ¿Eh? Oh, están así las muchachas, tú Ahí está, ahí está ¿Por qué estas chicas son tan estúpidas? Ah, confía en mí Nunca underestimé la estupidez de un adolescente adolescente También, nunca underestimé las bolsas de una adolescente adolescente ¿Habéis sido una? Aquí ha sido, mira Fíjate Vete al infierno De la perra Sí La cosa es... No se ve como el viento Se ve como que fue cortado, deliberadamente Sí Lo sabía Al momento en que dijiste que encontraste a su tránsito Oh, estos idiotas van a pagar ¿No se sienten? ¿Esto es como las personas mueren? Quiero decir, ¿qué si algo sucediera a uno de mis miros mientras esto estaba pasando? Y, Dios me permite que haya un fuego actual que se muere sin control ¿Qué quieres hacer? Quiero que te encuentres Y luego... ¿Qué? No... No he pensado demasiado adelante Eso no es... Todo lo que se cuenta es... ...ilégal Vamos a escucharlo Oh, ¿sí? Sí Hey, yo salí aquí para una broma de agua fresca y una aventura ¿Qué tienes? Creo que te quiero encontrarlos y oscure... ¿Qué diablos? Sí Me haría un costumbre esposo, pero ellos me robaron mis chicas No lo sé... Espera para que se desvanezca y desvanezca su campo Algo que haría que una chica adolescente salir a casa de mamá y papá Ha, he, voy a encontrarlos He, lo he encontrado Pero necesito un cilindor No tomes tu respir Empecé por caer hacia tu torre y simplemente guarda una atención a lo que te hubiera llevado a ellos Vale De allí venimos, gente De allí Qué fuerte, ¿eh? No sé cómo andar en un momento O eso, creo Vale, lata de cerveza La cogemos, obviamente, para incautarla Mira tú Bueno, sí, nos podemos ir aquí Pero bueno, pon ahí go to hell Vete al infierno, ¿vale? Ah, claro, es un subraga, no sé qué era, tú Vale, es un subraga ¿Cosa mía o tienen bragas gigantes? What the fuck? Vale, tendríamos que seguir camino de cervezas, ¿no? De latas, me imagino Lo cogemos para incautarlo, por supuesto ¿Han ido por aquí? Allí también hay No, hay más allí, vamos a ir por aquí Hay muchas aquí Vale, vamos en busca de estas niñatas Para darles un buen susto de muerte Les destrozaremos todo Y por lo que hace no podemos pegarles Porque es ilegal, pero ¿Sabes? Estaría bastante bien, sinceramente Pero todo, tenemos que ir de vuelta A nuestro... A nuestra torre, ¿vale? De vigilancia y tal Pero bueno Nos han pedido que vayamos Por el camino que han ido ellas Por si dan un rodeo Y las pillamos antes Parkour Vale, me ha dicho por aquí algo Para, a ver Vale, luego Yones Dos mellas hacia el sur Suministro para la región de Toro No sé qué ¿Y hacia dónde vamos, entonces? Chufork, a ver Busca a los adolescentes ¿Creéis que habrán ido hacia la derecha? Yo creo que sí, ¿no? O sea, si han bajado por aquí Me ha dicho que cree que deberíamos volver A donde estaban antes O sea, donde las vi por última vez Pero es que esto está Directamente a 200 metros Nosotros está como a dos millas Que no sé cuántas eran millas En kilómetros, la verdad Por aquí Supply drop A 60 pies No sé cuántas son 60 pies, la verdad A ver Caja de suministro ¿Serán 2, 3, 4 otra vez? Está guay Porque hace manualmente con la mano Sí Pues qué guay, ¿no? Qué buen suministro La verdad Está muy bien Sinceramente Sí, sí Está guay Sí Está muy bien Vale, pues hemos ido por aquí Por aquí literalmente no había nada Así que tendremos que volver Más de mierda, ¿no? No había nada Sí Podemos Nada, podemos perder el tiempo Pero no Vamos a ir para atrás Sí, era para la izquierda, ¿vale? Así que como esto estaba tan cerquita Pues digo, vamos a ir Que me he atacao, tío No me das enemigo Quiero ir por este lado Vale, se puede seguir por ahí arriba Pero no Vamos a ir Vamos a volver, ¿vale? Y este juego Recuerdo lo jugó Germán Eh, Germán Pues no sé, me imagino También lo jugó Yo lo vi por menos 13 Hace muchos, muchos, muchos años Vale, está a dos millas Hacia el sur Pues para allá que voy The Shilling Pase caro Yo cuando lo vi por menos 13 Hace muchos años, la verdad Eh, una mochila, mira Esta mochila Pues me la llevo Oh, qué buen golpe Se ha pegado Mochila Brian Goodwin Godwin, perdón Oh, foto Hostia, de las cámaras antiguas, tú Las que tenían carretito Esa mierda Bueno, divín Oh, esto es Que colgón El paño Eh, si he hecho foto tu Uh, lo conoce What? A ver Perdón Era un niño Un niño que se perdió Era Hmm, ah, vale Hmm What, they couldn't handle your unique brand of charm Not many can Unsurprising Anyway, so it goes Have, uh, fun with that camera Try not to snap anything that would scar a photodome employee I don't know, I got a lot of hiking to do Might get bored Hmm Well, I'm bored as rocks So I'll keep you company while you find those girls, huh? Ok, ok Vamos a enganchar esto, tú Mientras vamos Vale Vamos a intentar hacer fotos guays Porque son las 18, ¿vale? Realmente, digo Y si Ahora no me hace falta Pero yo soy más tarde y me hace falta, tío Son obligatorias Y las he gastado todas haciendo fotos a A un culo ¿Sabes? Ay, no, no, no Me he confundido No, no, no Bájate, perro ¿Puedo tirarme por aquí? Ah, mira Más cuerda ¿Y eso? Ah, un árbol, vale Engancha la cuerda, tú Pues mira, aquí han hecho una buena bajadita Entonces me digo que van a hacer... No sé Ah, bueno, claro Yo no voy a poner cuerda ninguna Pero bueno Salto esa primera roca Y me voy idealizando por el culo ahí Tranquilamente Venga Otra caja de seminitros A ver qué, qué, qué Qué maravillosidad habrá aquí Uno Dos Tres ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Garra fosilizada Uh, alguien Tiene un fosil Y lo colocó en una caja de caja ¿Puedo ser la misma persona Que salió esa antler? Y quizás me van a dejar una caja de caja Pieces por pieces ¿Qué diablos? Mapita actualizado ¿Esta flores? Bueno, a ver qué es esta nota Leer Adivina quién va a salir con Debbie La semana que viene No, no sé qué polla de Steve Fue a ver qué hacía el nuevo El de tal La escucho hablando consigo mismo Más de lo normal para un vigilante Así que me largué ¿Te acuerdas de cuando Vista al colega Jimmy Rock Gozándose Gozándose en la maca? Empieza a pensar que el servicio forestal Solo trata locos y pervertidos Esto es de nosotros Claro Que somos las que rentas las que reen Brindemos por Death En el lugar de siempre Wrong Ok A ver ¿Qué voy a poner aquí? Vale, 1,6 Mira, al lago Tenemos que ir hacia el lago, ¿vale? Al lago ¿Cómo se llama? John's Lake John's Lake Lake es lago John's, pues el amigo Como se llama el lago, la verdad ¿Y eso? ¿Está cerrado? ¿Está cerca? True Sí, ¿verdad que sí? Sí, es raro Esto es raro, tío Vamos a ir rodeándolo A ver si acaso A ver si encontramos Una entrada o algo Pero qué raro, ¿verdad? Me dio de un bosque forestal Literalmente un vallado, tío Vale, para él no me va a dejar ir por ahí Así que sigamos por el caminito este Uy, ¿y todo esto ha quemado? ¿Esto está todo quemado, tú? ¿Algún incendio? ¿Algún incendio? ¿Te rompiste algún corazón en Colorado Cuando tomaste este trabajo? Yo misma me he elegido Nunca me conectarme a alguien Que me merece, pero Sé que soy un poco de un luchador ¿Estoy en realidad casado? Está enfermo Uy Está enfermo Y no debería estar aquí Pero yo estoy Lo siento, Henry ¿Qué es eso? Vamos a entrar Ok Bueno, en el mismo tiempo Estás aquí Y es hermoso Y escapar No siempre algo malo Sí, claro Tengo que ir a hacer una cosa Pero tengo una radio ¿Ok? Callme si necesitas Tiene una voz bonita, ¿eh? La amiga, ¿eh? La de Layla Y si, gente, no sé O sea, yo si hubiera sido Las borrachas estas También hubiera escalado Porque encima tampoco era una de estos Muy grandes, ¿sabes? Pero bueno, no sé Did your wife's illness Have anything to do With you taking this job O do you just fall prey To the service's Big recruiting push When it comes to You know, how the hell You ended up out here Actually, I went looking For the job Just wanted to get out of town for a while You've come to the right place thanks to last summer we got a bump in forest service budget and can actually afford to have You